La noticia del día te trae el acontecer de la Católica del Norte. Saludos comunidad CEDEN. El día de hoy queremos invitar a celebrar con nosotros este día tan especial, el Día del Idioma. En conjunto con el área de Pastoral y Bienestar, Comunicaciones, el Centro de Idioma, Academia y Biblioteca, traemos hoy para ti en qué idioma hay que hablarle. ¿Ustedes se imaginan a un gringo trovando? Pues no se lo pierdan hoy en nuestra celebración del Día del Idioma a las 5 pm.